Tigere por sicariato, lo doy lo dato como la viví Cuando andaba con un barra no ponía no maniquí La hierba está donde buchula, ojalá la tenemos aquí Los moritas ya frenaron loco por la laguí Como que yo paro, como que yo paro, como que yo paro Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Bebiendo bubinito es lo que prenden los blones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Bebiendo bubinito es lo que prenden los blones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Bebiendo bubinito es lo que prenden los blones Tigere, yo paro con los tiguerones Hoy la calle a mí me gusta hua frenar pa' donde jole Hacen un cerquillito pa' llévame a los menores Si te hablo de la calle fue porque yo la viví Los cuerdos a mí me llaman porque yo hablo en un desorden Dame una mamá chica pero no me bese Y muéveme ese culo que yo no quiere vaciarte Soy como los políticos Que nadamos tan corbata pa' desacatarse Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Bebiendo bubinito es lo que prenden los blones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Tigere, yo paro con los tiguerones Bebiendo bubinito es lo que prenden los blones Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Y dando un pateito con los chukis que la ponen Si me viste limpecito ya tú sabes lo que viene Rapedero por mi pala con el que tú nos vienes Frené pa' los paladanitos, frené pa' las cuatro dos Y encontré a Zylon singando en el colchón Y no grabándome este tema Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Tígueres, yo paro con los tíguerones Tígueres, yo paro con los tíguerones Tígueres, yo paro con los tíguerones Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Tígueres, yo paro con los tíguerones Tígueres, yo paro con los tíguerones Tígueres, yo paro con los tíguerones Bebiéndome un vinito es lo que prenden los blones Ay, yo soy Jolly 23 Parando con los tíguerones Tígueres, tígueres, que es lo que gana el 22 Los bailando, los yukis de allá, el mellito, yeo, rapito, los tigre, el que se es el tapuá. Tigre, 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 espérate, mi maicarina, mi maicarina, chica carina.